Sábado, semana 24 del Tiempo Ordinario, semana 4 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Dador de luz espléndido, a cuya luz serena, pasada ya la noche, el día se despliega. Mensajero de luz, que de luz se entellea. No es del alba el lucero, eres tú, luz de veras. Más brillante que el sol, todo luz y pureza, enciende nuestro pecho, alumbra el alma nuestra. Ven, Autor de la vida, pres de la luz paterna, sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla. A Cristo Rey piadoso y al Padre gloria eterna, y por todos los siglos, al Espíritu sea. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, pericerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. De la segunda carta de San Pedro Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que él os encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Te aclamará mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Mi lengua recitará tu auxilio cuando salmodie para ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, Espíritu Santo. Te aclamará mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Del libro del profeta Baruch. Escucha, Israel, los mandamientos de vida. Tiende tu oído para conocer la prudencia. ¿Por qué, Israel? ¿Por qué estás en país de enemigos? ¿Has envejecido en un país extraño? ¿Te has contaminado con cadáveres y has sido contado entre los que bajan al Seol? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras andado por el camino de Dios, habrías vivido en paz eternamente. Aprende donde está la prudencia, donde la fuerza, donde la inteligencia, para saber al mismo tiempo donde están la longevidad y la vida, donde la luz de los ojos y la paz. Pero, ¿quién ha encontrado la mansión de Dios? ¿Quién ha entrado en sus tesoros? Oh, Israel, qué grande es la casa de Dios, qué vasto el lugar de su dominio. Grande es y sin límites, excelso y sin medida. Allí nacieron los antiguos famosos gigantes de alta estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a estos a quienes eligió Dios ni les enseñó el camino de la sabiduría. Y perecieron por no tener prudencia. Por su locura, perecieron. ¿Quién subió al cielo y la tomó? ¿Quién la hizo bajar desde las nubes? ¿Quién atravesó el mar y la encontró? ¿Quién la traerá a precio de oro puro? No hay quien conozca su camino. Nadie imagina sus senderos. Pero el que todo lo sabe, la conoce. Con su inteligencia la escrutó hasta el fondo. El que dispuso la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y ella va. El que la llama y temblorosa lo obedece. Brillan los astros en su puesto de guardia llenos de alegría. Los llama Él y dicen, Aquí estamos. Y brillan alegres para su Hacedor. Este es nuestro Dios. Ningún otro es comparable a Él. Él halló todos los caminos de la sabiduría y se la dio a su siervo Jacob, a Israel su predilecto. Después apareció ella en la tierra y convivió entre los hombres. Ella es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Todos los que la guardan alcanzarán la vida, mas los que la abandonen morirán. Vuelvete, Jacob, y abrázala. Camina al resplandor de su luz. No cedas tu gloria a otro ni tus privilegios a nación extranjera. Felices somos, Israel, pues lo que agrada al Señor se nos ha revelado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios. Qué insondables son sus juicios y qué irrastreables sus caminos. El que todo lo sabe conoce la sabiduría y se la dio a Israel su predilecto. Qué insondables son sus juicios y qué irrastreables sus caminos. Del sermón de San Agustín, obispo, sobre los pastores. El Señor azota, dice la Escritura, a todo el que por hijo acoge. ¿Y tú te atreves a decir, quizás a ti no te azotará? Si a ti no te azota, quedará sin duda excluido del número de sus hijos. Pero acaso, continuarás diciendo, ¿azota absolutamente a todos sus hijos? Sin duda alguna, azota a todos sus hijos como azotó a su propio unigénito. Su unigénito, en efecto, aquel único hijo engendrado de la misma sustancia que el Padre, igual al Padre por su condición divina, el Verbo, por quien fueron creadas todas las cosas, no tenía en sí mismo posibilidad de ser probado ni azotado. Pero para poder ser azotado, se revistió de carne. Si pues, Dios no perdonó ni a su propio hijo que no había conocido el pecado, ¿piensas que va a dejar sin pruebas a los hijos adoptivos que conocieron el pecado? El apóstol dice, en efecto, que hemos sido hechos hijos de adopción para ser coherederos del Hijo único, para ser la herencia de Él como se dice en el Salmo. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones. De ello nos da, pues, un ejemplo cuando nos hace participar en los sufrimientos de su Hijo. Pero a fin de que el débil no desfallezca al oír hablar de las pruebas que se avecinan, el pastor no debe ni alentarlo con falsas esperanzas ni atemorizarlo con miedos indebidos. Debe decirle, prepárate para las pruebas. Y si al oír estas palabras la oveja empieza a desfallecer y a temer hasta tal punto que ya no se atreve a acercarse, el pastor debe recordarle aquello otro. Fiel es Dios para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis. Anunciar y recordar las pruebas que se avecinan es como curar a las ovejas enfermas. Hablar de la misericordia de Dios que hace superar las pruebas al que se asusta desmesuradamente es como vendar las heridas. Hay algunos, en efecto, que al oír hablar de pruebas futuras, se preparan con mayor empeño y buscan con qué remediar su debilidad. Creen que no es suficiente la ayuda que pueden recibir de los fieles y se fortalecen recordando la gloria de los mártires. Pero hay, en cambio, otros que al oír hablar de las pruebas futuras que necesariamente tiene que soportar el cristiano y de las que están exentos los que no lo son se descorazonan y claudican. Ofrece, pues, el ventaje del consuelo y cura a la oveja herida. Dile, no temas, no te abandonará en tus pruebas aquel en quien has puesto tu fe. Fiel es Dios para no permitir que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. No pienses que soy yo quien te dice esto. Lo afirma aquel apóstol que dice también, ¿Queréis tener pruebas de que Cristo habla por mí? Por tanto, cuando oyes las palabras que acabas de escuchar, oyes al mismo Cristo. Escuchas al pastor que apacienta a Israel. Pues a Israel también se le dijo, les diste a comer llanto con medida. Lo que dice el apóstol no permitirá a Dios que seáis tentados más allá de lo que podéis. Es lo mismo que afirma el profeta al hablar de un llanto con medida. No abandones, por tanto, al que te corrige y exhorta, al que te atemoriza y te consuela, al que te hiere y te sana. Del sermón de San Agustín, obispo, sobre los pastores. Por tu causa, Señor, estamos siendo asesinados continuamente. Nos tratan como a ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Nos entregas como ovejas al matadero y nos han dispersado por las naciones, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Del Evangelio según San Lucas se iba reuniendo mucha gente a la que se añadía la que procedía de los poblados. Les dijo entonces en parábola, salió un sembrador a sembrar su simiente, pero al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedras, pero después de brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de abrojos, pero crecieron los abrojos con ella y la sofocaron. Otra cayó en tierra buena, creció y dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás sólo en parábolas para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobrepiedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Adoremos a Dios que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo y supliquemosle diciendo, Escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, Tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de Tu gloria. Escúchanos, Señor, que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad que Tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor, haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia Ti para que respondamos con presteza a Tus llamadas. Escúchanos, Señor, defiéndenos de los engaños y seducciones del mal y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor, contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, luz esplendente y día sin ocaso, al volver a comenzar un nuevo día, te pedimos que nos visites con el esplendor de Tu luz y disipes así las tinieblas de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.